París, un grupo de bohemios malvive en época de crisis entre trabajos precarios y sus verdaderas vocaciones. La esperanza vive siempre, hoy como ayer. Vocemos presenta La Boheme de Puccini, un montaje aclamado por la crítica y el público de toda la provincia. El 18 de abril a las 20 horas en el Palau de la Música de Altea. Entradas ya a la venta en www.palaudealtea.com Más información en www.bocemus.com Más información en www.pocemus.com Más información en www.pocemus.com Más información en www.pocemus.com Más información en www.pocemus.com